¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Por lo general siempre hago encuestas en mi Instagram y en mi Facebook preguntándoles qué clase de video les gustaría ver más y muchos de ustedes me dicen que videos para la piel, cómo quitar el acné, cómo tener la piel hermosa y hoy les quiero mostrar 8 tips que les van a servir para tener la piel radiante, luminosa, que si algún día no quieren usar tanto maquillaje puedan tener la piel sin nada de maquillaje y aún así se les vea linda. Espero que estos trucos les sirvan. Pero antes de empezar, un paréntesis. Y es que estoy colaborando con una aplicación que se llama Clue. Esta aplicación yo la llevo usando más o menos 2 años y la amo con todo mi corazón y se las quería recomendar. Es totalmente gratis, pueden encontrarla en Android o en iOS. Y lo que hace esta aplicación básicamente es ayudarles a tener una guía con su ciclo menstrual. Entonces les manda notificaciones de cuándo les va a llegar exactamente, como para que ese día no les llegue por sorpresa. Les muestra en qué días están en síndrome premenstrual y si alguna de ustedes está intentando tener hijos, les muestra también cuándo y qué días exactamente están ovulando. Entonces es súper precisa y muy fácil de usar. Lo que ustedes hacen cuando ingresan a la aplicación es que lo primero que ven es un circulito y todo un ciclo, que es como nuestro ciclo menstrual. Entonces, para que la aplicación sea más precisa, ustedes deben meter la información cada que les llega o cada que sienten algo en su cuerpo. Por ejemplo, hay varios circulitos donde ustedes pueden ingresar la información. Estado de ánimo, si tienen cólicos, si les duele la cabeza, si se sienten muy tristes, cuántas horas han dormido y un montón de información que van a ayudar a la aplicación a ser más exacta a la hora de darles las notificaciones. Entonces, si quieren descargarla, se las voy a dejar en la parte de abajo. En serio, se las súper recomiendo. Yo la amo y no la cambio por nada. Y ahora sí, vamos con los tips. Cierro paréntesis. En el primer punto, hay dos cosas muy importantes que tienen que hacer. La primera es un detox. Lo que hacen todas las mañanas es exprimir medio limón en un pocillito o un vaso de agua tibia. Lo toman media hora antes de desayunar y lo que va a hacer esto de vida es que va a eliminar las toxinas del cuerpo. Nuestra piel se va a ver más rejuvenecida, más radiante y más luminosa. Y lo segundo es mantener todo el día tomando agua. Yo antes lo que hacía era tomar como vasitos de agua y a veces se me olvidaba. Entonces, lo que hago ahora es que siempre tengo un termo gigante de agua y me los llevo para todo lado, así no se me olvida. El agua también va a limpiar nuestro cuerpo. Y decidí poner este punto de primeras porque es el más importante. Si nuestro cuerpo está limpio por dentro, se va a ver reflejado en nuestro rostro. Entonces, antes de aplicar cualquier crema, siempre hagan un detox y tomen mucha agua. El segundo punto es tener una rutina diaria. Entonces, lavar la cara, tener un serum y siempre aplicar una crema hidratante. Cuando lavamos la cara, eliminamos todas las impurezas, toda la contaminación del día. Así no nos maquillemos, hay que lavarla. Y esto va a hacer que nuestra piel esté libre de imperfecciones. Lo segundo es el serum, que va a ayudar a que nuestra piel esté súper tersa. Y el último paso es la crema hidratante, que ya digamos que es el paso final para que la piel quede perfecta. Yo utilizo una crema que tiene ácido hialurónico y la amo porque desde que la usé, vi como cambios súper rápidos a la semana. El ácido hialurónico suaviza la piel, le da elasticidad, la rejuvenece y deja como la piel como un bebé. Entonces, a mí me encanta usar esta crema que tiene este componente, pero si ustedes tienen cualquier otra crema que les sirva como hidratante, es importante que la utilicen. Así que no olviden tener una rutina. Lo tercero, ya se los mostré en un video anterior, pero realmente no puedo dejar estas cápsulas por fuera porque son mis favoritas. Y son unas pastillas de vitamina E especialmente para el rostro. O sea, no son de esas pastillas que uno se toma. Lo que hacen es partir una de estas cápsulas y aplicar todo el aceite en todo el rostro antes de dormir. La vitamina E ayuda a que la piel esté rejuvenecida, hidratada y con mucha, mucha, mucha actitud... Me olvidó. La vitamina E lo que hace es que rejuvenece, da luminosidad en nuestra piel y la hidrata completamente. Entonces, estas cápsulas pueden conseguirlas por internet o en una tienda naturista, pero asegúrense que sean para la piel y no de las que se tocan. Lo saltarse... ¿Qué? ¿What? Lo siguiente es no saltarse el bloqueador por nada del mundo. Y yo sé que muchas solo aplican bloqueador si van a estar bajo el sol 30 horas, pero no, las luces del celular, del computador, las luces de nuestra casa también manchan la piel, entonces todos los días apliquen un bloqueador solar. El que yo utilizo tiene el color de mi piel, entonces, digamos, si ese día no me quiero maquillar, lo único que hago es aplicarme el bloqueador. Ya tiene, digamos, que la base incluida, por así decirlo. Y me quedo así todo el día, no necesito maquillaje, no necesito nada. Y esto, aparte de ayudarme a protegerme del sol, me ayuda a tener la piel linda sin maquillaje. Entonces, nunca se salte en el bloqueador. Pueden usar uno que no sea de su color de piel o uno como el que yo utilizo, pero nunca, nunca, nunca omitan este paso. El quinto punto es uno de mis favoritos porque yo amo el agua de rosas. Pueden hacerla en su casa, de hecho yo tengo un video mostrándoles cómo la pueden hacer. O pueden comprarla, entonces lo que hacen es que la aplican en la mañana y en la noche cuando ya se hayan lavado el rostro. Y el agua de rosas ayuda a que la piel no esté tan grasosa, como que ayuda a disminuir la grasa de la cara. Y aparte de eso, desvanece las manchas del acné o los granitos que les hayan salido. Y por esta razón, el agua de rosas no se podía quedar fuera de mi lista. Este punto es para todas las que tienen piel mixta o grasa y es siempre usar un tónico, en la mañana y en la noche. Lo que hace el tónico es que ayuda a disminuir el brillo, entonces no van a estar como todas grasosas durante todo el día, sino que la piel se les va a ver más tersa. Pueden usar el agua de rosas que sirve como un tónico o pueden tener un tónico extra para su tipo de piel. El penúltimo punto es exfoliar la piel una vez a la semana y con mucho cuidado porque he visto muchas personas que lo hacen todos los días y esto empeora que les salgan granitos y esas cosas. Si ustedes tienen la piel como yo, que es normal a mixta, o incluso si la tienen seca, el exfoliante que les sirve es el de café con aceite de coco. Entonces ustedes combinan estos dos ingredientes y al momento de aplicarlo en la cara lo hacen con movimientos circulares y ya después digamos que la lavan normal. Pero si ustedes tienen piel grasa, deben cambiar el aceite de coco por otra cosa porque obviamente les va a engrasar más la cara. Entonces una alternativa puede ser yogurt con café. Hacen este exfoliante una vez a la semana y esto les va a ayudar a eliminar impurezas, células muertas y la piel va a estar muchísimo más linda. Y lo último es el agua termal que yo siempre pongo en mi Instagram y muchos me preguntan que para qué es. El agua termal sirve para calmar la piel, para quitar la irritación, para rejuvenecer, para hidratar. O sea, sirve como para 50 mil cosas al tiempo y ustedes pueden usarla durante todo el día. Antes de maquillarse, después de maquillarse, antes de dormir, cuando se levantan. El agua termal es increíble y siempre va a hacer que su piel se vea como viva, como despierta y luminosa. Entonces ese sería mi último tip. El agua termal, friends forever. No, mentira. Ya, 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 sí, no, así. Y listo. De pronto muchos de los tips que di, ustedes ya lo sabían porque en Instagram a veces los pongo, pero igual quería hacer un video exclusivo mostrando cada producto, cada exfoliante, cada cosa que les va a servir para que su piel esté hermosa sin necesidad de maquillaje. Si ustedes conocen algún otro tip que sirva para tener la piel radiante, por favor, escríbanlo en los comentarios. Les voy a dejar aquí mis redes sociales para que me sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook. Me encuentran como AnyMSL. Igual también los van a encontrar abajo. Y espero que apliquen este video como una rutina para que vean los cambios así. Las amo con todo mi corazón y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!